Hola, buenos días, estamos con Mike Leal, es mi compañero del día de hoy, nos acompaña desde Bogotá. Mi nombre es Andrea Jaramillo, Quindío Aventurero les da la bienvenida a Buenavista Quindío. ¿Cómo estás? Excelente. ¿Preparado? Preparadísimo. Vamos a hacer un chequeo de seguridad, recibimos cámara. Uno, dos, tres, cuatro, casquito. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. ¡Perfecto! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ganar! Tenemos la cuarta carrera, ¿no? Sí, casi me ganó un cambio porque soy un pierdo y cortico. ¡Vamos a ganar! 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 ¡Eso! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar!